Una vez que deseamos enviar este formulario a nuestros estudiantes, podemos utilizar la opción de enviar y tenemos diferentes alternativas. Uno es enviarlo por correo electrónico. Lógicamente acá debemos establecer cada una de las cuentas de correo electrónico a quien queremos enviar nuestro examen, nuestro formulario y por supuesto en asunto se establece por defecto el nombre del cuestionario que hemos establecido. También podríamos completar un mensaje para nuestros estudiantes. Por ejemplo, se le puede crear un mensaje de este tipo. Esta es una opción de envío por medio de correo electrónico. Agregamos toda la lista de correos de nuestros estudiantes, pero también existe otra forma más sencilla y es a partir de un enlace. En esta pestaña podemos ver que se genera un enlace que es algo largo, pero aquí podríamos abreviar. Esta dirección, esta URL la podemos compartir con nuestros estudiantes, ya sea por correo, por WhatsApp, por Facebook o por cualquier otra red social que usted se comunique con sus estudiantes. Estas son las dos formas más sencillas. Luego también podríamos compartirlo por medio de Facebook, ¿verdad? En este caso, inicia sesión en una cuenta personal que esté configurada en el correo y se genera este mismo enlace para que los estudiantes puedan responder el cuestionario. De esta manera podemos hacer envío a nuestros estudiantes para que contesten el formulario. Una vez que hemos enviado el cuestionario y los estudiantes han respondido, podemos ver un resumen de todas las respuestas de nuestros estudiantes en forma de gráficos, pero también podríamos verlo de manera individual. Es decir, por cada uno de los estudiantes podríamos ir revisando cuáles fueron los aciertos, los desaciertos y cuál fue el puntaje obtenido por cada uno de los estudiantes. En este caso podríamos ir avanzando y a medida que vamos avanzando vamos viendo las respuestas. Otra forma muy interesante de ver las respuestas es en un formato de Excel. Desde este ícono de la parte superior derecha de las respuestas podemos generar un archivo en formato de Excel y como se puede notar aquí podríamos ver las direcciones de correo electrónico, la puntuación que fue obtenida, el nombre completo y como se puede notar también las preguntas del cuestionario. Esta es una forma muy versátil porque nos permite llevar una calificación en línea de nuestros estudiantes. Otra de las opciones que tenemos es imprimir la respuesta de nuestros estudiantes en caso de que deseamos enviar estas respuestas a los padres de familia o también al mismo estudiante poder enviarle este resumen de su examen. De esta manera se puede generar, se puede imprimir o se puede generar como un archivo PDF y se puede enviar a las personas deseadas. De esta manera podemos controlar las respuestas que nos envían nuestros estudiantes. ¡Muchas a todos! ¡Gracias! ¡Gracias guys! Gracias.